Ya están en marcha y cada vez son más viables, aunque su futuro todavía no está claro. Nos referimos a los combustibles sintéticos que podrían dar una segunda vida a los motores de combustión interna, ya que se producen de forma limpia, con aire, agua y energía eólica. Y es que la industria del automóvil lleva años investigando y aspirando a producir combustibles verdes, renovables, CO2 neutrales o como queramos llamarlos. Varias compañías a nivel mundial ya se están preparando para producirlos y comercializarlos a escala industrial. El proyecto Aruoni, por ejemplo, aprovecha los fuertes vientos que azotan la Patagonia para producir metanol empleando aire, agua y la energía eólica, que en un segundo paso se convierte en gasolina sintética CO2 neutral. El proyecto se ha propuesto producir para el 2026 550 millones de litros anuales. Con estas cifras de producción, para marcas como Porsche, el combustible sintético sí sería viable. Haciendo cuentas y partiendo de un 911 que consume en torno a los 10 litros a los 100 recorriendo 10.000 kilómetros al año, sus necesidades de combustible quedarían cubiertas con 1.000 litros al año. La producción estimada por Aruoni en 2026 permitiría satisfacer las necesidades de 550.000 unidades, aunque eso sí, tendrían que prosperar muchísimos proyectos en todo el mundo para conseguir satisfacer la demanda mundial. La idea es que en 2035 los motores de combustión interna puedan seguir resistiendo en el mercado, aunque para que sea una realidad también habría que tener en cuenta factores como la distribución, su disponibilidad o el precio. Es por ello que este tipo de combustibles parecen más viables para proyectos concretos, probablemente minoritarios. Lo cierto es que el grueso de la industria de la automoción apostará por coche eléctrico, de hecho ya lo están haciendo. Los esfuerzos del sector están centrados también en el desarrollo de la pila de combustible de hidrógeno.